Me lo están pidiendo, y yo lo que ustedes me piden, yo se lo cumplo, ¿me entienden? Así que hoy es el día de... ¿Qué personajes? Featuring Onda a esa manera Pobre corazón Se viene papá ¡Ey yo! Ahora por mi gente Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lado, me lo valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas ¿Qué personajes? It's back on the channel Let's go, wow Wow, tengo mil ganas, ¿eh? En el Luna Park, ¿eh? ¡Chal! ¡Ya! ¡Vamoooos! ¡Va a ser sad! ¡Va a ser triste esto, chal! Siempre ha servido a la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Es triste, es un poquito sad Pero me mola mucho, tío, como ha empezado El flow así sad, pero al estilo que personajes es increíble Arriba ¡Agonizando por tu adiós! ¡Quiero ver la verdad! ¡Dioooos! Mientras estoy hablando aquí estoy agonizando por tu adiós Madre mía, tío Madre mía, vaya barrote, chal Vaya barrote Madre mía, tío Que va a romper Esto va a romper ahora No sé si son conscientes No sé si lo saben, pero esto va a romper ahora, ¿eh? ¡Entre a Claudio! ¡Mandale! ¡Uuuu! ¡Jota sabanina! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Uh, uh! ¡Arriba! ¡Arriba! Madre mía, como ha roto Madre mía, como ha roto, por favor ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, chat! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Es que la musiquita te incita Te incita ya Empiezas así Te entra Te entra el tremendo cumbiote, papá La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Y algún momento es la misma Déjate y yo lo quiero Por favor, mírame Yo te soy Hablando a quien soy Dios Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Qué tema? Chat, vaya temazo, eh Vaya temazo Vaya letras, eh Vaya temazo Vaya letras, eh Qué locura de tema, tío De verdad Qué locura de directo, por cierto O sea, no tiene ningún tipo de sentido Pero ningún tipo de sentido Se lo digo Por cierto, aquí tienes mi Instagram Lavadón barra baja Si no me sigues, vas, me sigues Me envías un besito Yo te envío 100.000 Y me dices Lavadón, maní, mi niño El valenciano, guapetón, precioso Lo que tú quieras Reaccionarte a este tema De qué personajes Y yo lo hago encantadísimo Y si por algún casual No estás suscrito Suscrita al canal de YouTube Pues ya sabes Dale ahí al botoncito De suscribirse Que me ayudas muchísimo Y a ti te cuesta Un segundo y medio Vamos Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Te vas Te vas O sea, es un tema Chad Es un tema sad Es un tema triste Pero a la vez con un ritmo de la hostia ¿Me entiendes? O sea, es un tema triste Pero a la vez tiene un ritmo que dices Bueno, tremendo Tremendo, papá ¿Me entiendes? Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por la calle No sé dónde es Desorientarte Con un putito No sé qué hacer Y cuanto lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La habitos Va llamándote Y llena en mi mente Está claro que se ha olvidado Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Nada, tremendo temazo Tremendo Para chillarlo A pleno pulmón Bailarlo Saltarlo Vivirlo O sea, este tema en directo Tiene que ser una barbaridad La gente en el público Increíble Increíble La gente viviéndolo Desde el segundo uno Qué barbaridad de tema, chad O sea, es el típico tema Que dices, tío Es un tema que necesitas ver en vivo Yo creo O sea, qué locura de tema, chad Qué locura de tema, tío Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele La peña aplaudiendo ahí A full a saco Vaya locura de tema, chad O sea, este tema me parece Un auténtico temazo O sea, sinceramente Es una barbaridad Este tema no tiene ningún tipo de sentido Featuring Onda Sabanera, tío Si queréis reacciones a Onda Sabanera Decidirmelo por Instagram O ponérmelo en los comentarios del vídeo Que también las hacemos encantados Qué locura de tema, tío Increíble Increíble, chat Increíble, tío Increíble No tiene ningún tipo de sentido Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate un like Y suscríbete para apoyar el canal Yo soy Lladoma, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que vayáis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Te quiero, te amo Cuídate, chao